¿Recuerdan este nombre, Jorge Fernández González? Jorge Fernández me suena una, me suena una. Aquí lo hemos mencionado varias veces. Es el hombre que está acusado del homicidio de su esposa Pilar. Ah, de la española. De la española, exactamente. Y que la familia, la familia de Pilar, señala que él no pudo haber sido el asesino y que se siguiera investigando. Pero al parecer las autoridades o en verdad tienen pruebas contundentes o necesitan a un culpable a común del lugar. El caso es que se le vinculó a proceso y enfrentará prisión preventiva por dos años. ¿Qué? Sí, se supone que la prisión preventiva es en tanto se pueden aclarar más las pruebas que haya en su favor o en su contra. Que en ese tiempo las autoridades tienen obligación de seguir investigando hasta formalizar la acusación. Son unas autoridades muy, muy ágiles. Pues le vincularon a proceso y enfrentará prisión preventiva por dos años porque le negaron el juicio de amparo que solicitó su defensa para evitar que eludiera el pago por este crimen. Pero aquí se dio una situación bien especial. Por un lado, la familia de la esposa lo apoya totalmente a él, o sea, lo defienden, dicen que no, ellos en lo que lo conocían no notaban ninguna relación así pesada, difícil entre la española y él. Y por el lado de los papás de Jorge, ellos también dijeron que iban a dar una recompensa a quien ayudara a encontrar al verdadero o los verdaderos asesinos de esta mujer. Entonces, realmente las autoridades como que escogieron una especie de chivo expiatorio con este hombre porque no ha habido realmente algo que lo inculpe, que digas esto es definitivo, realmente él fue el que mató a su mujer. Antecedentes en su trato y nada, y andaban en una región que es conocido por ser muy peligroso. Y porque de repente desaparecen alguien de la carretera y después vemos que aparece por ahí botado o quemado. Además, yo escuché comentarios de que ellos tenían planeado viajar juntos posteriormente a irse a España. Entonces, no tenían esa diferencia de que uno sí quisiera quedarse y el otro no, sino que los dos tenían el plan de ir a España. Pero lo que ahora se ve es una insistencia de la autoridad por mantenerlo detenido. Porque la propia familia de Pilar niega que él tenga algo que ver, porque son quienes lo conocen, quienes saben en realidad cómo era su matrimonio, que seguramente en alguna ocasión discutieron. Esto es normal, de alguna manera. Pero es un testimonio de carácter muy, muy importante, el respaldo de la familia de la víctima. En cualquier juicio pesa mucho esa visión. Pues ya ves que no pesa tanto, porque este hombre ya se va a quedar dos años en la cárcel. Lo malo es que han dejado de buscar. Sí, claro. Y sobre todo en Tamaulipas, que tienen tantos problemas con la delincuencia, que este lo tienen en el escritorio. Llega un asunto más fuerte, bueno, ese déjalo para el ratito. Y ahí se va quedando. Y si le demuestran la culpabilidad, bueno. Pero si no se la demuestran, ya le echaron a perder la vida. Y dos años, va a estar en las cuas. Sí, ya perdió el trabajo, ya perdió todo. Inmediato eso. Fue reportada como desaparecida una joven, Azucena Abarca Vargas, de 17 años. Luego de que presuntos policías estatales se llevaron por la fuerza a su esposo Luis Gustavo Rodríguez Maldonado, quien apareció ejecutado y calcinado con otro hombre en Chilapa Guerrero. De esta forma la pareja fue localizada asesinada y su hija vivía en una ciudad donde la violencia no cesa y exhibe el fracaso del operativo policíaco militar implementado desde hace dos años. Esta joven fue encontrada degollada y su bebé viva en una hielera. Este es el extremo de la crueldad, de la falta de humanidad y de nada sirve, como dice esta información, que el operativo policíaco se luce en las carreteras. No se detiene la violencia. La víctima presentaba un vendaje abdominal compresivo y es que su bebé nació la semana pasada. Y dice ya lo que declara la familia es que el miércoles 24 un grupo de presuntos agentes estatales habrían privado de la libertad a siete personas, entre ellos Azucena, su esposo Luis Gustavo y su hijita de una semana de nacida. Incluso mostraron los mensajes que Luis Gustavo envió vía WhatsApp, en los que afirma que policías estatales lo detuvieron cerca del mercado de la localidad y que se lo llevaban por la fuerza a la localidad de Atzacoaloya. El jueves, un día después de la desaparición masiva de personas, fueron localizados los dos cuerpos ejecutados y semicalcinados en la colonia Progreso. Y ahí fue cuando identificaron a Luis Gustavo y posteriormente a Azucena. Y quién sabe cuál será el futuro de la bebecita y en qué condiciones de salud esté. Pero son escenas dantescas, que ni en la peor pesadilla podemos imaginar. Y es nuestra realidad cotidiana. Y es la información así tal cual, pero no hay una búsqueda, no se tienen sospechosos, nada. Nada de eso.